Es posible sentir la música en tres dimensiones. Las nuevas tecnologías permiten elegir cómo se mueven los sonidos en el espacio. En BBC Mundo hablamos con un especialista que se dedica a crear escenarios sonoros muy especiales. Te invitamos a que lo leas y lo escuches. Gracias por ver el video.